Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Zero En este caso Bonsai Zero Hacaranda David que puerco lleva 3 días grabando con la misma sudadera No es que lo he grabado todo el mismo día Porque tengo muchas cosas que hacer y así dedico un día solo a grabar Y el resto de los días a trabajar duro en otras cosas Pues tengo aquí mi Bonsai Zero Hacaranda Se dice Hacaranda Luego hay mucha gente de Latinoamérica que me corrige y me dice No David se dice Hacaranda No, es Hacaranda en unos sitios y Hacaranda en otros Así que aquí es Hacaranda, no me corrijas Bueno pues tenemos aquí el Bonsai Zero Hacaranda Que me está dando una serie de quebraderos de cabeza Y es que me está brotando solo por la punta Entonces no me da opción hacer nada más ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Muy fácil Lo que puedo hacer ahora mismo es prácticamente esto Es una horterada Vamos a darle un poquito de forma para que no sea 100% un círculo Y como no quiere Acercar el follaje a la base Pues ya lo acerco yo Y ya está Así que así se va a quedar mi Hacaranda Cero, de momento Pues este problema lo estoy teniendo con mi Bonsai Zero Hacaranda Y con mi Bonsai Zero Brachiquiton Lo curioso, lo curioso, mirad, es que este Bonsai Zero era mucho más largo Era mucho más largo, yo lo corté por aquí Y ha brotado justo por encima del corte Entonces existe la posibilidad, arriesgada posibilidad De cortar por aquí Y sacarlas a caramba desde abajo Pero y si no sale Por eso es un riesgo Vamos a darle un poquito de forma así Un poquito de forma así Un poquito de forma así Y así Mira que esturería ¿Veis? Así Y ya está Lo que voy a hacer ahora es Cortarlo un poquito por aquí Bueno, no es momento tampoco de cortar ahora Vamos, sería El siguiente movimiento Cortar por ahí y ya está De todas formas estas agarandadas Aquí tiene una ramita Y ahí tiene otra Con esta ramita que sale hacia este lado Podemos hacer ya Una primera rama Y con el resto podemos hacer el cuerpo Si hacemos un desfoliado Y cuando digo un desfoliado Digo cortar Las hojas por la base Teniendo en cuenta Que una hoja compuesta Se trata como una hoja normal O sea Esto es como si fuera una hoja única Te tienes que olvidar de esto Y el peciolo es aquí Cortas por aquí Pues la clave sería ahora Cortar por los peciolos Y cortar la punta Y de esa forma Vamos a obligar a la planta A que ramifique ¿Va a ramificar a esa altura? Sí Pero menos esta Y ya está Y a partir de ahí Pues podemos hacer un arbolito ya Súper chulo Ya os digo Tiene una ramita ahí Y tiene el cuerpo Del árbol ahí Y ya está Es un árbol que me lo está poniendo difícil Pero Más difícil me lo está poniendo El braquiquiton cero Esta está muy delgadita Pero es que mirad El grosor Que tiene el braquiquiton Cultivado en colador Es una bestia No lo parece En el vídeo Porque en el vídeo parece un alambre Pero es mucho más gordo Que un dedo mío Pues lo mismo Me está haciendo el braquiquiton Mirad Que asqueroso Me está haciendo lo mismo Crece solo por la punta Un árbol que ya corté por aquí Y ha vuelto a crecer inmediatamente después ¿Qué puedo hacer? Puedo cortar por aquí Y me la juego Entonces ¿Qué voy a hacer? Nada Nada El braquiquiton Mirad que yo conozco gente Que tienen braquiquiton bonsai Con unos trompos súper gordos Y una ramificación relativa Pero son árboles que tienen tendencia A crecer mucho por la punta Tienen muy alto Y después arriba Si es verdad que Hacen Ramificaciones y cosas Las marcas del alambre Están desapareciendo Mirad Este árbol Se le clavó mucho al alambre Porque engordó muchísimo En muy poco tiempo ¿Veis? Y a medida que va creciendo La marca del alambre Va desapareciendo Pero es que Mirad el tamaño de hoja Que tengo ¿Veis? Es una locura Entonces así No vamos a llegar A ninguna parte Es una vuelta de usifolio Voy a esperar Que se quede desnudo Cuando se quede desnudo Es ahí la gracia Luego no va a brotar Por la punta Va a empezar A echar ramas laterales Y ahí es donde Vamos a empezar a jugar Vamos a esperar A ver si echa algún brote Por aquí atrás Y ya está Hice un vídeo Hace tiempo En Patreon Lo voy a buscar Y os lo voy a poner Aquí Mirad Hace mucho tiempo Dije de estrangular Con un alambre Para provocar Brotación de ahí Entonces Hubo un Biólogo Que me mandó Este escrito Hola David Muy buenas tardes La razón de escribirte Este correo Es que mientras veía El último vídeo De bonsai Esto es de Enero de 2018 Y lo tengo ahí guardado Sin apenas Lamparones Cero He recordado Ciertos conocimientos Que di En filosofía vegetal Fisiología vegetal Es que eso Este curso pasado Sobre crecimiento De las plantas Y se me ha ocurrido Comentártelas Para ver si te parecen Interesantes De cara a comentarlo En algún vídeo Toma Lo último que yo querría Es que pienses Que quiero inmiscuirme En tus vídeos Gracias por inmiscuirte En mis vídeos Todo esto es muy Nutritivo Eres el Kiryu De mis vídeos Isaac Moreno Mi intención Es solo compartir Mi experiencia Como biólogo Y poner mi granito De arena A cada arma Devolver un poco De lo que tú me enseñas Gracias Guapo Verás cuando Comentas el truco De poner alambre Para que brote Justo debajo Me acordé De un experimento Que se hizo Para explicar La teoría De que las plantas Brotan en un lugar Y no en otro Por la acumulación De hormona vegetal Que se llama auxina Las auxinas Es lo que utilizamos También como Hormona enraizante ¿Vale? Esta hormona Provoca Que bueno soy No lo había leído Desde enero El crecimiento De nuevos Meristemos Suena a una parada De metro de Madrid ¿Verdad? Próxima parada Nuevos Meristemos Los que seáis de Madrid Lo entenderéis Si eres de Madrid Lo has entendido Dímelo por favor Voy a ver si le doy Un poquillo de vidilla A esto Porque si no No acabo nunca Es largo Nuevos Meristemos Que nosotros vemos Como yemas Y la elongación De estos Para formar tallos Y hojas nuevas Vamos Una brotación Como Dios manda Estas hormonas No corren a lo loco Por la planta Sino que tienden A polarizarse Como mis gafas Es decir Hay más En un lugar Que en otro De manera activa Más concretamente En las zonas Donde la planta Está creciendo La presencia De esta hormona También hace De manera secundaria Que la planta Reclute En esa zona Más glucosa Y sales minerales Para que pueda Darse el crecimiento Esta mayor concentración En un lugar Que en otro Se llaman tropismos Es lo que pasa Con los labios De cicatrización Que yo utilizo siempre Para hacer los injertos ¡Nada es casual! Parece que no Pero sé un poquito de esto Y existen varios tipos Que le dicen a la planta Dónde crecer Esto es lo que Más útil me parece Para un bonsaista El más común Es el fototropismo La planta acumula Más ausinas Donde más luz recibe Eso es lo que decimos Siempre de orientar Oye que es bideaco De orientar Una rama Que queremos que crezca Más al sur Si estamos en el hemisferio norte Al norte Si estamos en el hemisferio sur Para que reciba Mayor insolación Y la planta Se desarrolle más Y mejor De esta forma La planta Se asegura Que la energía Que use En hacer crecer Una rama nueva Se ve recompensada Con mayor aporte De luz solar Aquí es vital Entender que Aunque la planta Sea doméstica Se comporta siempre Como si estuviera En la naturaleza Eso siempre es así Lo cual significa Que tienden a hacer Un balance Inversión Recompensa Para optimizar La energía Que dispone De que dispone El geotropismo O gravitropismo Que hace que Si hay dos yemas Próximas Paralelas Al suelo Tienda a crecer Siempre la que está Más arriba Por eso nosotros Cuando queremos Indicar una planta Cual queremos que sea El ápice Lo ponemos Arriba del todo Y se inhibe El crecimiento De la de abajo Esto ocurre Incluso con ausencia De luz solar Pero sin Sin embargo En la raíz Ocurre lo contrario Se inhibe la de arriba Obviamente Porque está más O sea Nos conviene mal A la planta Conviene más la de abajo Porque está más cerca De los flujos de agua En la naturaleza Las plantas Por muy domésticas Que sean siempre Funcionan de una forma Muy salvaje Sigo Y crece la de abajo Siguiendo con el tema De las raíces También tenemos El hidrotropismo Si hay dos brotes En las raíces Y uno se encuentra En contacto Con una mayor concentración De agua Siempre crecerá más rápido Obviamente El brote más cercano Al agua Creo que has querido decir La raíz La importancia De este tropismo Habla por sí mismo ¿Verdad? Pues sí Luego existe un quimiotropismo Que es la respuesta De una sustancia química A una sustancia química Esta respuesta Puede ser positiva O negativa Una planta Solo coge sustancias Del suelo También No solo coge sustancias Del suelo Me parecía También deja muchos tipos De moléculas Que le ayudan a hacer Un bonsai De bosque Porque si yo quisiera Hacer un bosque mixto Con dos especies distintas Y estas especies De la naturaleza Estuvieran en competencia Una de las dos Va a morir O por lo menos No va a crecer tanto Eso es lo que pasa Con los eucaliptos Que acidifican el suelo Y acaban con la competencia Por eso son tan mal vecinos De hecho Ni siquiera hace falta Que sean especies distintas Ya que hay plantas Que inhiben el crecimiento De su propia especie cerca Para que no compitan Con el mismo espacio Por el mismo alimento Y esto lo pongo yo Por la misma captación De rayos solares La competencia Sobre todo En las unglas selváticas Por conseguir rayos de luz Es brutal Es brutal Ahí está el ficus Que nace en la copa Y ya tira raíces para abajo Y dice Ya si eso ya Yo me quedo aquí Ya tú si eso creces Que no Que luego mata Este tipo de tropismos Es crucial Ya que de esta manera Las plantas Influyen unas a otras Compiten entre ellas O se ayudan Y así dan forma A su ecosistema Esto mola muchísimo Un huevo El huevo lo porto yo Hay otros tipos Como el termotropismo Su nombre lo indica Se incentiva el crecimiento Las zonas donde la temperatura Sea perfecta Para el crecimiento Que muchas veces pensamos Que cuanto más calor mejor No es verdad No es verdad De hecho Lo he dicho hoy En el vídeo de Youtube En verano Los crecimientos Se paran precisamente Por un exceso de calor Las temperaturas templadas En la primavera Y en el otoño Son las que provocan Hace crecimiento Muy fuerte O el ticmotropismo Se incentiva En las zonas de contacto Con estructuras sólidas Vital O en enredaderas Perdón Pero creo que con estas Nos podemos Nos podemos hacer una idea De que Esperar en nuestra planta En algunos momentos De su vida Sobre todo Y de bajada Sobre todo Ahora que empezarán A brotar pronto Creo que con estos Conocimientos básicos Sobre fisiología Pueden ser del interés De todo tu público Y ayudarle a conocer mejor Las plantas Que al final Es lo que nos apasiona Y hasta aquí Llega la parrafada Me suena mucho Ese final Disculpa Si ha quedado un poco largo Ha quedado perfecto He intentado ser lo más Concreto posible Sin dejarme nada Espero que sea de tu interés Si alguna vez puedes usarlo En un vídeo Mejor que mejor Un abrazo muy grande Isaac Moreno Biologazo Trabajando Por si alguien Está en Fuerteventura Está allí en un A cargo de las Aves rapaces En un Centro temático De estos animales De delfines De foca No me acuerdo Como se llama En Fuerteventura Yo quiero ir Entonces lo que vamos a hacer Aquí Vamos a ponerle Un alambrito Puñetero Vamos a ponerle Un alambrito Y a medida que vaya creciendo Se va a ir estrangulando Un poco por aquí Vamos a intentar Que brote por aquí abajo Antes de cortar Yo podría cortar Y esperar que brotara por aquí Y si no brota ¿Qué pasa? Pues vamos a estrangularlo Un poco Y vamos a estimular El crecimiento De aquí para abajo De la ramificación Del Del brachiquiton ¿Qué funciona? Perfecto Que no funciona Como es un árbol De crecimiento muy rápido Esa marca Va a desaparecer Muy pronto Y vamos a seguir Con el crecimiento Hacia arriba Lo doblaremos mucho Haremos el guruburu Como este Y sacaremos La ramificación Pues De las axilas De cada hoja Que se habrán perdido Durante la otoñada Hasta aquí El vídeo de Hakananda 0 Y brachiquiton 0 Son mis dos Estrepitosos fracasos Pero Pronto Mejorará Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal! Gracias.